El señor Ernesto Valls, el zar de los cabarets de 83 años, ayer falleció a las 4 de la tarde. Era dueño de muchos centros nocturnos. Uno de ellos fue el Casino Royal. Tuvo complicaciones coronarias y murió en el Hospital Obregón, en la Colonia Roma. Hoy, a la 1 de la tarde, habrá una misa en la iglesia Santa Cruz, frente a Perisur, para quienes deseen acompañarlo. Este, fue llamado así el zar, por la cantidad de centros, de lugares de diversión que tenía, ¿no? Es una empresa. Sí, sí era. ¿Cómo se llama? Ernesto Valls. Ernesto Valls. ¿Y cuándo es hoy? Hoy, a la 1 de la tarde, en la iglesia Santa Cruz, frente a Perisur. Iglesia de la Cruz, ¿no? De la Santa Cruz. Pero no, no está frente a Perisur. No está Perisur. Está adentro del Pedregal. Murió Ernesto Valls Escandel, que fue mi amigo desde 1953. Él trabajaba en un negocio de línea blanca, del señor Rómulo Farril. Ernesto fue dueño del restaurante El Gallito, del centro nocturno Las Fabulosas. También se dedicó al negocio de las esculturas. Una de ellas está afuera del Hospital Obregón, y se trata de una estatua de cantinflas. Fue un hombre emprendedor. Ernesto también tuvo tres cantinas muy famosas en Tampico. El Gallito, todavía existe. Sí, sí. Es una cadena de... Allí en Insurgentes, ¿no? No, taquería, ¿no? Que se llama así porque ahí estaba El Gallo, junto. El Cabarete, El Gallo. Y Las Fabulosas estaba aquí, casi en la esquina de Consulado y San Cosme. Sí, por ahí. Por el Teatro Cosmos, por el Cine Cosmos. Sí, del otro lado de lo que es Instituto Politécnico Nacional. Aquí hay alguien que se acuerda del México de los sesentas. Aparte de los que mencionaron, estaba el Jacaranda en la zona rosa. El Camichín del María Isabel, las sillas, los lugares de lujo alternaban con rompe y rasga, como el Tívoli, donde Lin May y sus amigas se desnudaban noche tras noche y Palillo hacía pedazos a los políticos, en la Carpa Esa, México. El Tenampa en Plaza Garibaldi, el Teatro Blanquita, y Tanerías, donde Rafael de Acevedo, el declamador español, un Iñol llenaba el lugar con adictos a la poesía vernácula, los cabarets de rompe y rasga, el Caracol, el Barbazul. El Caracol estaba ahí en Buenavista, y tenía un Caracol que entraba y salía por las ventanas. Pero aquí de la colonia obrera no era más célebre el burro? Sí, cómo no. Uno de los más conocidos. El Tío Sam, el tranvía, el balalaica. Ándale. La burbuja. La burbuja, sí. Pero no iba yo nada más pasaba. Creo que Lin May no alcanzó a ir al Tívoli. ¿No? No, en el Tívoli no iba gente de categoría como Lin May. Bueno, ella iba de un salón, que era el Iris, empezó ya, pero ya en los 69, 70. Y era el atractivo total. Y ahora con el internet vuelve a estar de moda con el Lin May. Ella inventó. Los correos electrónicos. Y había un salón que, tengo idea porque nunca lo conocí, que era muy elegante y que estaba en eje central, el social. El social. ¿Cuál ha sido el radio centro? La casa del artista o Jacal del Indio. Ah, pero ese estaba más hacia... Doctor, este... Jacal del Indio estaba en la... En la Narvarte, ¿no? No, en Vértice, en Vértice. En Vértice. En Vértice, ahí exactamente detrás de las... de los tribunales, todo eso. El catacumbas. Sí, para turistas. Y un reto, ya que están tan cultos en esta materia en los años 60, ¿cuántos museos había en la ciudad? Bueno, es que fue notable en 64. La inauguración de Antropología. Sí. La Antropología ha estado siempre ahí, pero... Bien puedes decir, desde 1900 estaba. No. No. Se inauguró en 64. Se inauguró en 64. Y fue muy rumbosa la inauguración. Es lo último que inaugura... López Mateos. López Mateos. Ese, el de arte moderno, que acuérdate que ahí había un gran invernadero, donde está el de arte moderno. Y también el de historia natural en el Nuevo Chapultepec. Ese era célebre. Y el Siqueiros, la sala Siqueiros que estaba del otro lado de Chapultepec. Carlos Uribe Ramos tiene 76 años y nos llama de Naucalpan. Están recordando viejos tiempos. Cabarets con bailarinas exóticas como Sumuikey. 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 Talantán. Calantán. Naná. Naná. Y Naná y el Diablo. Ah, esa es una obrita. Un bodevil, ¿no? Sí. También olvidan el Barbazul en la Colonia Obrera. Sí. Pues anotémoslo. Todavía funciona. 68 años tiene Félix Hernández Reyes, que nos llama de Iztapalapa. En la Colonia Obrera estaba el centro nocturno El Infierno, el Quinto Patio, el Noche y Día, que después se convirtió en el Molino Rojo, el Denver en Bolívar, y a un lado estaba el Jardín Cerveza Corona, que vendía las cañas a 75 centavos. Luego estaba el Barbazul y enfrente la Lechuza. Junto al Barbazul estaba una casa no santa muy conocida como el 50. También estaba el Cabaret El Otro Mundo. Y el Cabaret, que mencionaba a la maestra Adela, era el Tío Sam. Ahí iban mujeres muy elegantes. En niño perdido estaban el Mocambo, la Burbuja y el Ratón. Cuando yo tenía 14 años, cargaba los instrumentos de una orquesta donde trabajaba, y por eso conocí todos estos lugares. Ajá, el viejo truco, no inventé. ¿Cómo le hizo para sobrevivir, don Félix? Qué bueno, hace 67 años recordar todo esto, pero no ponga de pretexto que cargaba instrumentos. O sea, 14 años andaba ahí. Claro, muy bien. Alicia Álvarez García de Iztacalco, 60 años. También estaba en la Obrera El Quinto Patio, el White Horse y otros... White Horse. Caballo blanco. Y otros que mencionaron. Había muchos. Los recuerdo porque el recorrido a la escuela nos obligaba a pasar por esos lugares. Pero no sabía qué eran. Un día pasaba con mi mamá por el Quinto Patio, que por cierto le decían el Club Quintito. Y vi que unas mujeres bailaban, y le pregunté a mi mamá que qué hacían. Ella me contestó, ahí trabajan. Y yo que me gustaba mucho el baile, le dije, quiero trabajar ahí. Que me regaña muy fuerte, pero nunca me explicó por qué no. Tuvo que entenderle a usted, Alicia, que era un país de las maravillas, ¿no? Sí, el mundo al revés. Es por ahí. Sí.